Maestro Alfredo Rafael, cuéntenos, hay una obra de antología que hizo famosa la versión de aquel gran Nino Bravo de España, que se lamentaba, que falleció muy joven en un accidente de tránsito, nos gusta a todos los amarios, a todos los colombianos, a todos los latinos, te quiero, te quiero, cuéntenos un poco, como usted la ha cantado mil millones de veces, no, la he cantado muchísimas veces, me encanta esa canción, me identifico muchísimo con esa canción y pues la verdad que me sirvió pues para poderla haber cantado, que ahorita vamos a hablar sobre ese tema, el abocinio, ok, ahí la captó, ahí la canté, el día de la audición a ciega, muy bien, entonces la vamos a interpretar aquí, nos van a perdonar, estamos un poquito informados, sin ensayo, está por sol menor, le queda bien, así, está perfecto, 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 no me pidas la razón, si yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación, te quiero, vida mía, te quiero noche y día, lo he querido nunca, así, te quiero con locura, comido con ternura, solo vivo para ti, y te seré siempre fiel, pues para mí, quiero un flor, y ese clave de tu piel y de tu amor, mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta tu fin, Te querer Te querer Muy bien hermano Esto es para ustedes Maravilloso Qué rico, qué rico Muy bien master Bueno estamos aquí un poquito improvisados Pero aquí no hay nada Así que bueno amigos Vamos a seguir con esta charla Y ahorita vendrán otras canciones Maestro Alfredo Rafael cuéntenos Cuántas producciones musicales Usted ha tenido la oportunidad de grabar Si son canciones Algunas supongo propias De otros compositores Qué estilos, qué géneros En fin cuéntenos Manuel la verdad que el estilo siempre mío Ha sido romántico Paladas y bolero Es lo que más me ha gustado Me gustan los valses Fíjense Los valses peruanos Y la música mexicana Pero más que todo Boreros, rancheros Correcto En ese sentido Pero ese es el estilo mío Yo he grabado 14 álbumes musicales Ahorita saco uno El 7 de diciembre De este año Este año 2023 2023 Saco el más reciente Dico Álbum musical Y lo grabé en Santa Marta En el estudio De Fadi Saguay Que él tiene un estudio De grabación En Santa Marta Es hijo del Moro Saguay El compañero mío Sí Correcto Y él tiene su estudio En Santa Marta Se llama Fax Pros Fax ¿Qué músicos intervienen ahí? Eh Él mismo Él es músico impresionante Que él Proctor y músico Él es productor Músico Toca guitarra Saca los violines De todas esas cosas De él Que él tiene Él tiene unos equipos Extraordinarios Sí Él estudió Fadi estudió En 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 Padamá Música Y Pues como te digo Toca varios instrumentos Sí Y Con Digamos Con los oídos Que él saca ahorita En la parte de tecnología Saca violines Saca Sableos Una cantidad de cosas Interesante Eh Yo le propuse a él En este disco O este álbum reciente Hacer Cantar canciones De la época nuestra En la época tuya Mía Eh Y dije Yo quiero traducirla En En Esas canciones Pero en versión Ranchero O sea Escuchar por ejemplo Un Mi viejo Es un buen Un tipo Mi viejo En la de Piero Correcto Pero en En versión Ranchero Lenta Bien bonita Con sentimiento Eh Y canto En ese disco Doce canciones Y Un dato interesante Eh En este último Eh Digamos Algo musical Invité Cuatro personas A participar En ese disco ¿Quiénes? Eh Invité A Mario Mendoza Oh Mario 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 Él vive Aquí en Bogotá Aquí en Bogotá Ah Mario Mario Ah Sí Fue de la época De los años 70 También Él ganó un festival De la canción Delicio El año siguiente Si no te acuerdo De Javier Gallo Todo De ese Deano Regonzales Que no hay Oro Que vive aquí Esa Mario De Ébano Ébano Perdón Y pues Que te digo Invito Como te digo Mario Mendoza Invito Hay 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 Hubo Personas Que Digamos No No Metí En este En este Disco Pero Voy a seguir Grabando Por ejemplo Álvar González Álvar González Yo lo tengo En mente Para poder grabar Con él No quisiera grabar Una canción Y otras personas Así que Desde la época Nuestra Que está en vivo Todavía Prácticamente Ustedes dos Son los que Están activos En esa música Porque algunos Ya se habrán retirado Pero ya Son un poco Distantios Yo me atrevería A decir Que Álvaro Y Mario Son los que Están viviendo Mario Sí Mario Canta todavía Sí Él lo hace Pero más que todo Está dedicado A su trabajo Porque eres abogado Pero Álvaro Sí se dedica A ello Yo Álvaro Lo tengo Como te digo Para los próximos discos Que voy a hacer Con el favor de Dios Oiga Yo quiero hacerle Una pregunta Aprovechando Que estamos acá Hablando De la cultura musical Samaria Bueno Yo soy Samario Bogoteño Radical en Bogotá Hace muchos años Pero Conservo mucho Pues Viajo a mi tierra Los fines de año En fin Hablemos un poco De quienes eran Los hermanos Saguay ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? Los hermanos Saguay Ellos eran Farouz Faisal Que eran médicos ambos Suria Que ella falleció Estando Muy joven Y ya era casada Dejó Creo que dos hijos Está Está Ameri William Saguay Leda Sulema Correcto Era un grupo ¿Familia? No, no, no Todo el que te estoy hablando Era mi hermano Era mi hermano Y yo prácticamente Me crié con esa familia Ok, ok Mi esposa Es apellido Saguay Ah, también De esa Y se fue yo Acabé con la provincia Cercano a esa familia Claro, claro Ah, ok Ella es prima Hermana de ellos Ah, ok Hay una foto En las redes sociales Donde ustedes aparecen Tocando guitarra Bueno, en blanco y negro Es año 70 71 Y había un sitio En Santa Marta ¿Por qué no hablamos de eso? Ahí en el centro De Santa Marta En la 22 Por ahí Como con Quinta Que se llamaba El famoso ¿Qué era? Como un amanecedero Ustedes tocaban allí, ¿no? Ah, no Pero si tú me estás hablando Era de La Fuente Azul Del restaurante La Fuente Azul Que quedaba Era un amanecedero Correcto Y era de los aguay Eran de los Pero unos primos de ellos Había otro O sea Esa palabra Eran de los hermanos De mi esposa Ok De Rafael Que ya falleció Pero había otro, ¿no? Otro nombre No Que era como un Ahí tocaban Era un Ah, porque Tú te hablas de La Brasa No, no La Brasa queda en la primera ¿No? Yo digo Como en la calle 22 La Santa Rita Como con Carrera Quinta Donde estaba el puente ese A La Araña Por ahí había un sitio Que eran los músicos Que eran los músicos Bueno, yo te cuento ¿Tocaban ustedes ahí? No No No, no Ahí esa parte Primero yo estaba muy chiquitico En esa época Yo estaba muy peladito Ese negocio que tú hablas Que era un amanecedero Era La Fuente Azul La Fuente Azul Sí, claro Era de los aguayes ¿Y ustedes tocaban ahí? No, no, no Yo estaba chiquitico Pero hay una foto Donde ahí aparece Que ustedes tocaban Ah, no Pero era posteriormente Sí Pero eran eventos En el Cruz Santa Marta Eventos en sitios En Santa Marta Eventos del colegio Eventos de Digamos En la Quinta San Pedro En el Andrino Los retos que también Se hacían eventos Esos son los eventos Donde nosotros Percibamos Con el trío Sabor Que era Mary William Que es fallecido Que es primo hermano Como te digo yo De mi esposa María Zaguay Que era Mi amor Un beso para ti Un beso para ti Para que vea que sí Aquí estoy Aquí estoy Muy bien Muy bien Entonces ese trío Usted tocaba Cantaba y tocaba guitarra Los tres tocábamos guitarra Y cantábamos A la vez Ensayaban Voces En todo Repertorio Teníamos unos ensayos Sencillos No éramos que Nos dedicábamos A ensayar Y ensayar Y ensayar Era la disciplina nuestra Que a veces Con dar un pasón O dos o tres veces Ya no las aprendíamos Correcto Y había mucha musicalidad De mono De améda y la mía Para digamos Retener En gran escala Esas canciones De la época Bueno Vamos a devolvernos Un poquito Hagamos memoria Esa década De los años Del 70 Pero yo te tengo Yo te tengo un regalo Sí Bueno ¿Me permite Yo me paro Te lo traigo? Claro que sí Ok Y ya te lo hago Bueno Vamos a ver Con qué nos sorprende Aquí el maestro Alfredo Rafael Con un regalo Que nos trajo ¿Qué será? Un disco El trío sabor De maría Trio sabor Entonces con Z Sabor de los Saguadi Y borré De borré Correcto Es el único disco Que grabamos nosotros 17 canciones Y te lo tengo Como regalo Oye hermano Gracias Ah bueno ¿Quiénes aparecen aquí? ¿Quiénes están aquí? Ahí está William Que es el que murió William El que está en la mitad De negro Sí Está Amé 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 ¿Y el rectorio? Sí claro Amé El hijo del Amé Zaguadi El actual Diputado Ok Amé Zaguadi Pupo Muy bien Y aquí hay canciones ¿De qué rectorio? Mira Hay canciones Por ejemplo Si tú la puedes Hay canciones Mías Correcto Hay canciones Del mono Que también hizo Son inéditas Cantamos canciones De otras personas Por ejemplo Todavía Que la canto Con el mono Ok Si quieres Le cantamos Una canción A Santa Marta Se llama Santa Marta Mágica Santa Marta Mágica Esa canción La compuso William y Amé Ahí la cantamos En el estilo Reggae Si quieres puede Si tiene buena Bueno De pronto Más adelante Por lo que Pronto Por derechos autónomos Ah ok Listo Pero sigamos hablando Los hermanos Zawadi Bueno Una trayectoria larga En la música De Santa Marta Todavía algunos Continúan con ese Legado musical Si claro Lo hace Rachid Precisamente Que él Él Trabaja Pues llamémoslo así En ciertas ocasiones Con Carlos Vive aquí en Bogotá El trío obviamente Ya no existe Porque al fallecer El mono Obviamente Pero ahí tengo Una propuesta Le dije a Ben ¿Por qué no hacemos Un trío Se refresca otra vez El trío sabor Y por qué no invitamos A Rachid Ese aguadir Para que conforme El trío Lo volvamos a hacer Estamos planeando Ah ok O sea Sigue siendo Y sigue siendo Siguiente Ya usted ya De aquí para adelante Sigue con la música Si claro Hasta la muerte De aquí para San Miguel Papá Oiga no Todavía no Todavía vamos a conseguir Más vida Más vida